¡Suscríbete al canal! La verdad es que el juego en un principio es como todos los juegos MMORPG, es bastante lento para subir de nivel, tienes que hacer bastantes misiones que son tediosas y aburridas, pero a lo largo de que vas subiendo tú de nivel desde que empiezas creo que del nivel 5 o 7, tú ya empiezas a hacer un montonal de cosas y hay un chingo de cosas por hacer en este juego, la verdad lo recomiendo mucho. Es un juego bastante divertido, pero bueno, que en esta ocasión me han mandado a Almanax a dejar una ofrenda. Noviembre 2, año 644, Cristo Santo de Nicodeus. Ok, vamos a darle para localizar esa madre, a ver si le podemos dejar una ofrenda. Y este es mi pequeño personaje, tú puedes escoger entre varios personajes a crear, pero bueno, la verdad he dejado que me lo escojan y que le pongan un nombre, porque soy pésimo para poner nombres, la verdad. Aquí hay otro güey, está vendiendo algo, a ver, vamos a ver qué vendes, ¿no? Ok, ¿qué vendes papi? Vende jabalí, la capa de tu... Nah mames, este güey se la mama güey. Esa capa tú las consigues en misiones y no son tan caras. Por lo menos vale 1500, güey, esa capa. Se los digo porque ya había tenido otra cuenta de DOFUS, pero perdí la contraseña y bueno, para recuperarla fue un pedo. Y luego me decían, no, es que necesitas verificarla y bueno, del correo ni me acordaba cómo era, ¿no? Ah, todavía peor. Ok, no, pues a la chinguetas. Déjenme checar mi inventario. ¿Dónde chingas es donde guardo el agua güey? Es que siempre recojan agua, bueno, me han dicho que he recogido agua, por así decirlo. Ok, 17 de agua güey, chingue su madre. Ahorita que hay porque luego llegan otros usuarios y se la llevan güey, como ven pues se vacía güey, ya no deja hacer nada. Vamos a llevarnos esto. Es trigo. Como les digo, se llevan los otros usuarios, ese es otro usuario que anda por ahí corriendo, yo no sé. Es que pedo. Este güey también está vendiendo, vamos a ver qué, qué vende. Órale güey. Espada de tugger. ¿Dónde dice mi? Ok, tengo 10 mil, ¿y si la compro? Amuleto de buhito. Agua 12, de 9 camas. Aquí se llaman camas, las, el dinero güey. No, 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 este. ¿Por qué no lo puedo comprar? Cantidad de uno, precio, 3 mil, precio total. ¿Pero por qué? Quiero dos. No, no me tiene una, pero no lo puedo comprar. 17 pots. Lo demás sé que es porque ya no tengo espacio. Es que tengo la espada de principiantes como de madera güey. Está como bien estilo fin esa madre, ¿no? ¿Las otras introducciones de características? No. Como ven, pues puedes hacer varias madres. Ahora déjame checar algo, las características, no madres. Es que decía el juego, según, que si tú dejas a tu, a tu personaje en una taberna, que vimos que al comenzamos en una taberna, y te desconectas, va recuperando energía para poder luchar, pero va aumentando su energía al doble. Pero parece ser que, puta, necesitas dejarlo desconectado 20 días, cabrón. ¿No? Algo sonó. Ah, ya se llenó otra vez el pozo, ok. ¿No? Entonces está, está cañón ese pedo, güey. Bueno. En fin. Estos son los, los skills, por así decirlo. Si me hechizas aquí, no sé qué pedo. Y, hay que ver, mmm, el mapa. ¿Cómo va el mapa? Con este, ahí está. Puta, es que, ven que me decía que dejaron una ofrenda, pero no está aquí, güey, no está en este mapa. Y todavía no me quiero salir de este mapa, porque la neta, afuera está bien cabrón. De hecho, hay un dungeon en este mapa. Miren aquí en la de esta madre. Estos son los monstruos con los que puedes pelear. Ahorita les enseño cómo. Está bastante padre. Este. Hay un dungeon en este nivel que está súper cabrón. O sea, al principio tú dices, te enfrentas creo que contra tres monstruillos, ¿no? Pero sí, te dan un aviso. Entras, te dan una sola llave, ¿no? Y te dicen, no, pues, ¿sabes qué? Que entras y es tu única oportunidad, porque es la única llave que te vamos a dar. Tienes que pasarlo, o si lo pasas o no lo pasas, acabó, ¿no? Y al final hay una recompensa bien chingona. Entonces yo la primera vez que jugué, dije, pues órale, va. ¿No? Me meto, me enfrento contra tres monstruitos al principio. Pues de bajo nivel, güey, ¿no? Por ejemplo, este que dice nivel 13, dice champi-champ vulnerable. Siete y seis, o sea, son dos. Pero en el dungeon yo me enfrenté así y dije, bueno, va. Ya lo pasé, güey. ¿Qué mamá? ¿A poco era todo? No, güey. Sí que otra puerta y otra puerta y otra puerta. Pero a la segunda puerta me mataron. Vean, o sea, esto es jabalí, pequeño girasol, champi-champ y rosa demoníaca. Está cabrón. Nivel 21. A ver, el de nivel 13 si todavía me la rijo. ¿Va? Vamos a ver qué pedo. Ahí está. Ya se inició la batalla. Vamos a darle listo. No sé, no me acuerdo que hacen estos huevos, pero creo que son venenosos. Vamos a lanzar. Se me olvidó también el arma. ¿Por qué? Oye, güey. Mete putazos. Bien, chido. Voy a dar con esta madre. ¿Mete ese looney? Ay, qué mamá. Me voy a matar. Es que según yo sabía antes, meter de a dos putazos. Y órale otra vez. Dale, uno menos. Esa madre, no sé, se llama pisada de no sé qué madre. Ah, un pie de sacrogrito. Sacrogrito. Y lo que haces es como que la viste. Le pega a él y me sube la vida a mí. Está bueno. Dale por puto. Y ahora vamos. Puseta y espina de champi-champ. Protege champi-champ. No ataque cuerpo-cuerpo. O sea, vean el precio que tiene esto. No mames. Yo cuando jugué. Por primera vez esto. No manchen este. No te daba nada de dinero. Pero absolutamente ni madre. Ok. Ahí se me está subiendo la vida. Quiero ir a vender. Nada más que aquí yo no me acuerdo dónde se va a vender. Nuevo, no. Objetos. Martillo zap. Ok, debo de tener misiones. Mierda, son un chingo. Ok. Vamos con el pío-pío. Este pío-pío es un pajarillo por ahí que anda. Y bueno, tenemos que dejarle varias cosas. ¿No? Seis de trigo y flor de lino por seis. Pero para la flor de lino necesitas otro nivel, güey. Es otro pedo. Allá vamos arribita. Espero que les esté gustando el juego. La verdad es que es un juego estilo 2D, güey. Pero es muy colorido, la verdad. No tiene así las gráficas que digas. What the fuck? ¿Qué pasa con esto, no? Y realmente era pésimo el juego. O sea, realmente, ¿no? Perdonen, amigos de Dofus, pero es que es en serio. Era un juego súper pésimo cuando yo lo comencé a jugar, cuando recién salió. Era horrendo, 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 horrendo. Y ahorita con las nuevas actualizaciones, la verdad es que muy bueno que está el juego, eh. Es básicamente la misma temática al principio, pero ya después cambia mucho. Aquí está, miren. Pío, pío. Ay, qué mamada, güey. Esta es la flor de lino, pero no la puedo quitar. Tengo que subir nivel 40 del estilo campesino, güey. Para poder quitar esa madre. Mucho pedo, ¿no? Mucho pedo. Ah, chingón. ¿Y dónde estoy yo, güey? Ok, ahí está. Aquí estoy yo. Por aquí. Por acá. ¿Por aquí? No, es por aquí. Por aquí tengo que subir de nivel en ese pedo. Es muy tedioso, la verdad. No creo que lo quieran ver. Oh, ¿cómo ven? ¿Lo hacemos? Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, güey. Hay que hacerlo. Oh, espérenme. Había una misión, creo que tenía que hacer. Me metí el otro día. Para sacar... Ahí está. No mames. Ahí está. Tengo que sacar este... De esta madre. De este pinche borrego. No mames. Que si se dan cuenta, es igual al pinche monstruo de League of Legends, cabrón. Que manada. Le va a ir el puto. Ahí está. Chupas. Esto yo no sé para qué sirve. Atracción. Oh, güey. ¿Qué es hasta donde me puedo mover? Ah, los jalas, güey. Ok. Bueno. Está lana de jalato, güey. Y esta es de una misión, ¿se dan cuenta? Ok, déjenme checar las misiones. Hola, amigos. Hola, amigos. Hasta un amigo y vuelve a ver a Eric. Entrega. No. Una cerveza de Incaram. Mmm, cerveza. El martillo. Entrégale. Oh, miren, esta. Esta yo ya lo tengo. Vamos a entregarle el putimartillo. Ahí salió otro. Ok. Se dan cuenta, pues esto no es como que una isla flotante. Oh, aquí de esta madre. Ahí ven que tiene unas estrellitas. No sé qué sea eso, la verdad. Supongo que es la dificultad o... ¿O qué te da? ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer esto? Tiempo de León Diabólico Asustado. ¡Qué pedo! Esto es básicamente lo que hay que hacer en un modo granjero. Hay que hacerlo todo el tiempo. Para poder subir de nivel. No, de hecho había por aquí. No sé si todavía lo tengan. Mmm, no. Lo que era aquí. Aquí está. Sí, todavía lo tienen. Esto es lo que voy subiendo de nivel. Tengo que hacer 40 para poder sacar flor de lino. ¿Vieron que ahí subí, no? Un poquito. Miren, vamos. Ahí va a estar trabajando. Ahorita que termine va a subir un poquito. Muy bien, 59%. Ahí está. 64, ¿vieron? Y es lo que hay que tener que hacer. Ahora, ¿dónde se golpea? Pequeña, todo suelente de León. Ah, está peleando con alguien. Ahí está. Ahora, vamos para acá. Vamos a las misiones. Déjenme quito lo del Pío Pío porque, híjole. Ahí está. Ah, todavía le falta. Está chido que puedas marcar en dónde están porque si no esto sería un pedo. Miren, aquí está todo este desmadre. Aquí hay cebada, güey. 5 de 10, güey. Con ganas de hacerlo, güey. Pero es que tarda mucho y es aburrido realmente, ¿no? A ver si no es con el calaverico, güey. Es que hay un güey que es como calavera y que te mataba, güey. Vean todo lo que hay, güey. Por ahí, ¿y esto? Pequeño tojo, nivel 4. ¿Qué nivel soy? ¿Soy 8, no? Creo. Creo. Tiene un... Puta madre, ¿hasta dónde me mandan, güey? Este... Característica... Soy nivel 8. Vale. Por aquí debe de estar ese güey. Esta islita creo que era una dona. Pero es una dona, pues. Sí, es una dona. Ahí está. Por fin el martillo, reparar el zap. Gracias por traérmelo, voy a... Blablabla. Ok. No puedo revelar los secretos maestros del tiempo. Sin embargo, aprenderás rápido que los Xelor. Siempre se retrasan por eso. Para les un poco de ventaja. Su dios ha creado los Zaps. Y los Zaps y los pequeños Zaps son dos camas que descubrirás. De a dos camas que descubrirás más tarde cuando vayas al mundo de los 12. Ok. Son como teletransportadores para ir a otros lados. Allá. Basta. No quiero que me cuente el extraño de su vida, güey. Ok. Ahí ya se lo dimos, el martillo. Tengo muchas pendejadas. Quiero ir a vender. ¿Dónde puedo ir a vender? Ok. Déjame echar. Miren, de hecho, aparece como un globito. Que te envía para otro lado, ¿no? Ajá. Ah, que la verdad. Puta, güey. Esto está... Ok. Supongo que ahí puedo ir a vender. ¿Qué es esto? Milicia, güey. Esta es la taberna. Los portales. Miren, este es el dungeon que les digo. La mazmorra es lo mismo que el dungeon. Está bien cañón. Vale. De telepatín. Vamos a vender, Wanda. Porque tengo muchas tonterías. Y según sé con la nueva actualización, también eres más lento, güey. O sea, no se llega a notar, güey. Pero si llegas a ser más lento, güey. Oh, pero, 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 pero. Déjenme chingo ese. Ya que estamos por aquí, ¿no? Supone que eres más lento a la hora de pelear y de caminar, güey, ¿no? A ver. Creo que de este lado también hay una y debe de estar el pozo de agua. Aquí es la taberna. Oh, miren ese, güey, sus alitas. Ahí están, miren. Es que de trigo tengo que no manches, ¿eh? No manches. ¿Qué es esto? Ah, no. ¿Quién sabe qué pasa? Igual es una tiendita, güey. Pero, bueno. Va subiendo el nivel, te va subiendo las habilidades. Tiene un poco de todo, güey. Tiene un poco de todo, tío. Está bastante bueno el juego, ¿eh? Aunque es en 2D, la verdad está muy bueno. Y la tienda aquí está volada. Se supone que aquí está la tienda. No veo ninguna tienda, güey. A ver, para abajo. No. De hecho, también puedes talar, miren. ¿Se dan cuenta? Aquí hay algunos que puedes talar. Este, por ejemplo. El fresno. El fresco. No, güey. No la veo. Ay, no seas mamón, güey. Si no puedo. A ver, miren. Aquí. Este güey tiene una misión. No hay duda. Para que yo recomiende a una persona. Puede estar como un... Se encerro. Comunicarle que ya eres... No, sí. Otra cosa hecha. No tengo más trabajo para ti. Ay, chico. Es que dice que la tienda está aquí, güey. Pero no puedo venir. No. 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 ¿Qué es esto, güey? Aracni inmadura. No, mames. ¿Quién sabe qué pedo con la tienda? Desapareció misteriosamente. O todavía no me dejan vender nada, ¿no? Eso... Esas son de las cosas malas del juego, por ejemplo. Que... Que te deberían de decir. Pues, ¿sabes qué? Que no tienes todavía el nivel como para poder vender, güey, ¿no? Desde el principio. Para que no agarres pendejada y media. O sea, vean cuánto tengo de trigo, güey. Me darían mil setecientos y tantos. No, mames. Voy a comprarme otra espada, güey. Qué chispa de madera. Mi sombrero de papel. De barquito de papel, güey. Qué pedo. Y de mi escudo de tapa de barril, güey. ¿No? Oh, esto... Ah, no. Sí, sí. Vienen separados. Este... Déjame checar. Misión. 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 Entrega la llenja. Tres de lana de... Ay, no, mames. Eran tres. A ver. Espérame. Espérame. Y dime. Y dime. Tres de lana de jalato. Pero según yo ya los tenía. Lana de jalato. Jalatín blanco. A ver. ¿Era de jalato o jalatín blanco? Lana de jalato. Tenemos que ir a buscar otro jalato para ya terminar esa pinche misión, güey. Aquí estaba, ¿no? En ese güey. Jalatín negro. Yo no lo veo negro, güey. Yo lo veo café. Bueno. Son como... Los de League of Legends, ¿no? Puta, güey. No creo que estén por aquí, güey. Siempre están de este lado. El pinche lino, güey. No, mames. Puta, si tuviera mi otra cuenta... Híjole, güey. Haría maravillas. Bueno, a ver. Vamos a pelear, güey. Hasta que no lo dengue. Ah, ¿listo? Vamos a ver qué. ¿Ilusión? ¿Cambio? ¿Qué? ¿Qué es el cambio? Ah, pues cambio de posición. ¿Ilusión? Nada. Tú no apagas. Oh, esto es para jalarlo. A ver si me sigue. Yo no estoy ni... Me pone Hush. Ok, vamos a jalarlo. Puta, puto. Venga, puta, patina. Venga. Por favor. Palatín blanco. Fuck. Es que Jalato se me hace que es el grande, güey. A ver. Jalato. Sí, se me hace que es el grande, güey. Y aquí hay que estarlos buscando, cabrón. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Correle, correle, correle. Es que si llega otro usuario se lo lleva, güey. Ese es el pedo. Por eso no lo encontramos antes. Me va a hacer que me va a matar en mi madre. Ah, no, me toca a mí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Puedo? ¿Esto qué haces? No, no lo puedo hacer con la escala. Oh, ¿puedo darle otra vez? Jeje. Acuero. Ya lo termine. Eh, misión. Ahora sí, vamos. Vamos a buscar al güey que solo tenemos que dar, güey. Sé, güey. Uh-huh. Uh-huh. Tu, 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 tu. Y puedes hacer, pues, varias cosas. Realmente está padre el juego. La verdad sí me gustó. Como les digo, las nuevas actualizaciones y todo eso. Está bastante bien. Ah, güey, espérate. Quería agregarlo como amigo ese, güey. Que se fue. Cazador de un caram. Creo que aquí adentro no hay nada, eh. Digo, podemos entrar si quieren para que vean. Pero, pues, no hay nada que yo recuerde. Sí, creo, creo, como una casa, güey. Uh, los jamones, eh. Los jamones. Bonita casa, adiós. Ah, ya está acá abajo ese, güey. Miren, ahí está el puto jalato, güey. Que andamos buscando, güey. Aquí está, es con este, güey. Uh, la goma. No lo voy a leer. Tengo mucha agua. Y ya. Lo leo. Casi no me subió el varo. Qué culero. Ah, de veras, güey. Antes de que pase algo malo. Vamos a cambiar el arma, güey. Se me olvida siempre, güey. Se me olvida. Vamos a ver lo de las misiones. Zapping, vuelve. Ush. Vamos con un güey, pues. Si se dan cuenta, es el clásico juego hecho como de plataforma estilo Facebook. Si se dan cuenta, es por cuadros. Entonces, no son cuadros hechos en horizontal y vertical. Sino que más bien, el mapa está hecho en estilo rombo. Está hecho en estilo rombo, miren. De hecho. Aquí se nota, güey. Cómo se ve esto y esto, ¿no? Porque el mapa está así en rombo, güey. Rombo, rombo, rombo. Ok, aquí estoy y aquí hay que ir, güey. Ay, aquí va a haber un chingo de pendejos. Siempre hay un montón de gente ahí, güey. Esperemos que ahorita que es temprano no haya nadie, güey. ¿No? Sí, hay gente, güey. Ven, está lleno de güeyes. Aquí siempre está lleno de güeyes. Hablar, decirle al profesor que no tiene más trabajo. ¿Y? ¿Sacé? Ah, no. Misión cumplida. X. Estas son de las misiones principales y los demás son de Incaram. No quiero hacer las misiones principales ahorita. ¿Por qué, güey? Porque te van avanzando en la historia y obviamente ya no te dejan hacer nada de descubrir este... Pues el mundo que te rodea, ¿no? De andar libre, pues. Tienes que hacer a huevo lo que te dictan, güey. Por eso no lo quiero hacer ahorita. Y conforme tú vas descubriendo el mundo, güey, te van dando logros. Miren, por ejemplo, de exploración llevo 5% nada más. Para que vean que no es un mundo. O sea, que no nada más es este pinche mapita, güey. Tú conforme vas avanzando hay otros 10.000 mapas, güey. Esta es la isla del cielo que es la isla para los nobs, güey. No sé hasta qué nivel llegue, ni nada, pero es la isla de los nobs. Hay una tierra abajo. Si se dan cuenta, se ve medio pequeño, de hecho. Pero aquí se ve una ciudad por la parte de atrás de lo que es esta isla, que es la parte de abajo. Y pues es ya la tierra normal, ¿no? Vamos a darle zoom, a ver si se ve. Miren, de hecho se ve un reino aquí. Pero no puedes ir porque tú estás en la isla flotante, güey. Tú ya llegas acá, güey. Está mamón, eh. Nunca he llegado allá abajo, güey, la neta. Ah, no. No es cierto, sí. En mi otra cuenta yo ya andaba yo allá abajo, güey. En mi otra cuenta yo ya andaba allá abajo. Y está padre, güey. Está chidísimo. Este, déjenme checar cuánto llevo grabando. Híjole. Pues yo creo que hasta aquí dejamos este episodio. Espero que les haya gustado, Dofus. Y pues nos veremos en la próxima, señores. ¿Sale? Bye, bye.